¡Largaron el premio Sinfonía Fantástica! ¡Segundo turno! Asume la delantera por el lado interior de la pista el 1 Humor Sabatino, sacando ventaja sobre el 2 Hoy Millenial. Viene ganando terreno por el lado exterior el 7 Babel River. Ha abierto, gana ubicaciones el 8 Tsunami Key, descontado de los primeros metros de la prueba. Con el 1 Humor Sabatino como puntero mantiene ventaja sobre el competidor número 2 Hoy Millenial. La tercera ubicación por el lado interior para el 3 Bien Coqueto. Gana terreno por el lado exterior de la pista el competidor número 8 Tsunami Key. Ha abierto, viene avanzando, ganando ubicaciones el 14 Pursen. Enfrentante a los últimos 400 metros de carrera siempre el 1 Humor Sabatino. Mantiene clara ventaja sobre el 8 Tsunami Key. Por los palos el 3 Bien Coqueto. Últimos 250 metros de carrera siempre el 1 Humor Sabatino. Con dos cuerpos de ventaja sobre el 8 Tsunami Key. Y la tercera ubicación para el 14 Pursen. Último 50 metros se impone de punta a punta el 1 Humor Sabatino. Con el repos y medio de ventaja sobre el 8 Tsunami Key. Y cruzaron el disco.